Familiares y amigos de las personas desaparecidas en Acapulco y otros estados del país arribaron a la Capilla de la Adoración Perpetua conocida por todos como la Parroquia de Guadalupe, ubicada sobre la Avenida Universidad. Celebraron una misa a cargo del Padre Jesús Mendoza y el Rector de la Nueva Catedral, Salvador Cisneros, hicieron oración por las personas perdidas y pidieron por el regreso de sus seres queridos. Por la paz con justicia en nuestro país, por todos los que amamos y están ausentes de nosotros, especialmente los desaparecidos, oremos. El mensaje de la iglesia fue en solidaridad con los familiares de desaparecidos. El Padre Jesús Mendoza dijo que se busca fortalecer el espíritu para que los familiares de desaparecidos luchen hasta el final. Esperamos que las autoridades se sensibilicen y vean que el tema de víctimas, y en este caso de desaparecidos, tiene que ser una prioridad nacional. Que si a las víctimas no les va bien, si a las familias desaparecidas no les va bien, al país tampoco le va a ir bien. La caravana internacional integrada por diferentes colectivos inició su recorrido en Cuernavaca, Morelos, con 77 personas, siguieron por Iguala, Chilpancingo y llegaron al puerto de Acapulco. El objetivo es pedir a las autoridades que mejoren las estrategias de búsqueda en las diversas dependencias e instituciones, así como también que haya más facilidades en el servicio médico forense. Y mejorar todo, sobre todo que nos apoyen en la búsqueda, tanto en Cerezos, en Centros de Salud, es una búsqueda en vida, entonces estamos buscando, como te estoy diciendo, en Cerezos. De pasada pues obviamente nos vamos a CEMEFOS, porque estamos en el estado retirado del nuestro, entonces de pasada revisamos también las carpetas. Algunos de los familiares de las víctimas dieron su testimonio, como Verónica Rosas Valenzuela, quien busca a su hijo Diego, que fue secuestrado el 4 de septiembre del 2015 en el Estado de México, y hasta la fecha no se sabe dónde está. Diego salió con sus amigos y ya no regresó a casa. Yo en mi necesidad de amor y como madre, pues me uno, es la primera vez que me uno a la caravana en búsqueda de mi hijo, porque esta caravana lo que pretende es encontrarlos con vida, y nosotros como familiares, pues tenemos la fe y la esperanza de encontrarlos en vida. Entonces venimos de muchos estados y todos con la fe y la esperanza de encontrarlos, porque pues este es un tema que ya rebasó a las autoridades, y pues ya no se dan abasto con tantos desaparecidos que hay en el país, y entonces pues nosotros como familiares nos vemos en la necesidad de unirnos para buscarlos. Del año 2010 a la fecha en Acapulco hay 90 casos de desaparecidos registrados con carpetas de investigación y 15 más que no hacen sus denuncias por miedo. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.